¿Qué es la presentación de ACA Sardin? ¿Qué es la persona que, digamos, arquitecto que pueda ver las posibilidades que tiene ACA Sardin para él? Entonces voy a intentar abarcar todo, a lo mejor es demasiado ambicioso y a lo mejor en algún momento voy muy rápido porque 40 minutos es cortito. Bueno, la típica presentación sobre el ponente, ese es mi nombre, estoy trabajando como ingeniero de plataformas y ahí están enlaces. Tengo un blog que lo tengo un poco desactualizado y luego mi GitHub, mi Twitter, que tampoco le hago mucho caso. Y aquí están las dispositivas de la presentación que si la entráis, podríamos considerar lo que es un bonus track porque la he tenido que cortar y hay más información en las diapos de lo que se va a mostrar aquí. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues lo que voy a intentar ver es explicar qué es ACA Sardin y su relación con Domain Driven Design, porque está muy relacionado. Los fundamentos técnicos en los que está soportado, sobre todo qué hay debajo de ACA Sardin. ACA Sardin es una capa por encima de AK Cluster y AK Cluster está basado en una tecnología, en un tipo de arquitectura que es arquitectura GOSY. Y también tengo ejemplos prácticos que están codificados en Scala, podían haber sido en Java, pero bueno, ahora lo veréis porque lo tengo en Júpiter y demás, que me parecía más visual para una presentación, pero bueno, yo creo que se lee aunque no sepáis Scala, es intentado ser que sean sencillos. Empezamos. ¿Qué es un actor? Si hay que definir un actor, se puede definir con dos palabras, es comportamiento y estado. Y eso viene de la propia definición de ACA. Los actores son objetos que en caso lo han estado y comportamiento y que solo se comunican intercambiando mensajes. Entonces, yo a un actor, si le quiero pedir su estado, le tengo que mandar un mensaje y si quiero cambiar su comportamiento, le tengo que mandar un mensaje. Es la potencia del sistema de actores. De esto implica que un actor tiene identidad. Quiero decir, un actor dentro del sistema de actores es único. Y voy dejando pinceladas porque más adelante intentaré pegar una cosa con la otra. El glosario y características de ACA. Hago una breve introducción para que la gente no se pierda qué potencia o qué cosas tiene ACA. Y es, por ejemplo, el Mailbox. Todos los actores, es llevar el modelo Neo a la máxima potencia. Todos los actores tienen su propia cola y tú le puedes mandar mensajes y hay alguien que procesa esos mensajes, que lo veremos más adelante. El actorref. El actorref es, yo necesito una dirección para mandarle mensajes al actor. Esa es mi actorref. Es realmente un URI que me da la ubicación transparente. Me da como una especie de dirección a la que incluso la puedo mandar, entre otros actores, es serializable y se puede mandar. El concepto de dispatcher. Mucha gente piensa que un actor es un hilo. Y no es verdad. Un actor es una unidad de memoria y el hilo es otra cosa. Digamos que ACA lo que hace, como todos los modelos Neo, es ser muy eficiente con los recursos del sistema. Digamos que el número de hilos es muy limitado y los actores puede haber muchos. ¿Cómo hacemos esto? Pues está el concepto de dispatcher que el símil de la torre de control para mí creo que es la mejor. O al menos como yo lo entendí bien. Digamos que estamos en un aeropuerto, los aviones serían los mensajes de los actores, las pistas de aterrizaje serían los hilos, que solo hay dos, tres en un aeropuerto, y la torre de control es el que decide, vale, este mensaje para este hilo. Y cuando termine, este mensaje para este hilo. La torre de control está diciendo, este avión va a aterrizar en esta pista o sale de esta otra pista. Con todo esto, ACA por debajo, ya casi solo por configuración tienes patrones de estabilidad, que son como la definición de bullheading, quiero decir, al tener dispatcher y grupos de hilos, yo puedo tener un trozo de mi aplicación, puede ir bien y otro trozo de mi aplicación puede ir mal, y no hay relación entre una y la otra, quiero decir, lo tengo completamente separado, lo tengo en compartimentos estancos, vale. Luego el circuit breaker, ahí hay que picar un poquito, pero ya te viene por defecto, es otro patrón de estabilidad. Las bounding my views, maybots, perdón, que son las colas de los mensajes de los actores no suben infinitamente, cuando llegan a un tope yo empiezo a descartar mensajes, eso hace que no se me vaya de memoria, empieza a fallar rápido y no me quedo sin memoria porque todos esos mensajes van a memoria, vale. Entonces, con todo esto luego tiene supervisores, confirmación de entrega, o sea, ACA te ofrece unos patrones de estabilidad por defecto, vale, que no es tan sencillo de implementar en otros sistemas. Vamos a entrar en entidades de domain driven design, yo no soy experto en domain driven design, en DDD, perdonadme, pero esto lo he sacado del libro, nos vamos a centrar un poco en lo que son entidades y agregados y también un poco en factorías y repositorios, vale, y más adelante iros quedando con esos términos para que más adelante lo veamos bien, vale. ¿Qué significa? En este libro dice, ¿qué significa implementar entidades en software? Significa crear identidad, quiere decirse que yo tengo una entidad con un identificador y esa identidad con ese identificador es única en mi dominio, vale. Y luego tienen un ciclo de vida, mueren, viven y se mueren, o sea, nacen, viven y se mueren y aquí sí que nos vamos un poco del modelo al que estamos un poco acostumbrados que es el modelo anémico, el modelo de simple responsabilidad. Nuestras entidades normalmente son pojos que no tienen comportamiento, no tienen lógica, pero aquí se va un poco al origen de la orientación a objetos y una entidad tiene estado y lógica de negocio, vale. Luego está el concepto de agregados que se considera como una transacción, un agregado es un grupo de entidades que se considera una transacción, o sea, yo le llamo a su interfaz y lo que espero es un comportamiento atómico, no. Lo interesante del agregado es que expone una interfaz pública y tú no ves las entidades que están dentro ni ves cuál es la lógica, la interrelación entre las entidades, tú usas una interfaz pública. Por lo tanto, la pregunta es si se podría implementar esto en un sistema de actores y vamos a hacer una correlación entre uno y el otro, ¿no? Las entidades reflejan estado de comportamiento, los actores también, es única en el dominio, un actor es un sistema de actores, un actor es único en el sistema de actores y tiene una interfaz pública, pues los actores pueden ser la mensajería, ¿vale? Casa muy bien que un actor sea una entidad de tu dominio. Imaginemos las posibilidades que tiene esto dentro de un clúster, que, por ejemplo, que yo pueda escalar horizontalmente y que haya una entidad dentro de mi clúster que represente a un usuario o que represente una cuenta o que represente una posición global en un banco con todos los productos que se han ido almacenando con eventos, ¿vale? Esto es súper potente porque puedes definir patrones sagas de operaciones y compensaciones, pero lo que tienes que tener en cuenta es que hay unos desafíos a tener en cuenta cuando tú estás pensando en tener una entidad única en un clúster, ¿vale? Y eso es lo que te va a resolver acá Cluster. Lo primero de todo que hay que tener en cuenta, para que lo tengáis en mente, es que tiene que haber transparencia referencial. Yo no puedo decir, voy a ir a este nodo para buscar esta entidad, ¿no? Yo lo que necesito es, yo quiero ir a por esa entidad, no sé dónde está ni me interesa, ¿vale? Lo segundo es distribuir las entidades uniformemente en el clúster. Si yo tengo cuatro o cinco nodos, no tiene sentido que uno tenga todos los nodos y el otro no los tenga. Y eso es responsabilidad del que diseña el sistema de decir cómo va a ser esa distribución, ¿vale? Y luego, creación dinámica de entidades. Entonces, quiero decir, aquí lo que no tiene sentido es que yo crea una entidad en memoria dentro del clúster y cuando no la use, la tenga que dejar de usar. Pues esto, por ejemplo, sería muy interesante, ¿no? Que ellas solas se pasivaran. Pues estoy cinco minutos inactiva, pues yo solo me quito de memoria, ¿vale? Resistencia a fallos, eso también es muy interesante. Si decimos que hay una entidad dentro del clúster, tiene que haber una entidad dentro del clúster. Tengo que tener en cuenta escenarios de Spring Brain en el que, por ejemplo, un corte de red entre un grupo de nodos resulta que me puede recrear el actor. Tengo que tener en cuenta esas situaciones, ¿no? Es decir, oye, tengo la cuenta número uno en dos nodos. Eso no puede ocurrir porque ya rompes con que hay una entidad única dentro de tu clúster. Pero si un nodo está caído o se para, yo tengo que tener la posibilidad de que automáticamente la entidad se me genere en otro nodo, ¿vale? Persistir el estado, eso es otra parte, pero esto no llegaba, ¿vale? Acá persistan que yo lo que puedo es, al pasivarlas, las pasivo con un estado y cuando las regenero las vuelvo a recuperar en el estado en el que estaban, ¿vale? Y digamos que acá es un framework realmente y está todo muy relacionado, ¿vale? Por un lado, acá persistan con acá sharding se llevan muy bien. ¿Vale? Y ahora vamos a ver qué es acá sharding. Digamos que abstrae el concepto de entidad a un actor.ref. Digamos que mi entidad cuenta, mi entidad usuario, pero entidad abstracta lo estoy definiendo en un actor.ref. Yo le voy a mandar mensajes a ese actor.ref, ¿vale? Y voy a tener un solo actor.ref. Ese va a ser mi interfaz. Pero, claro, yo le tengo que decir, voy a mandarte un mensaje, pero le tengo que decir, va a ir a esta entidad, va a ir a este usuario, va a ir a esta cuenta, ¿me entendéis? Entonces, todo eso lo tengo que meter en el mensaje. Entonces, cuando defina una casa sharding, debería definir, oye, en este mensaje, sácame el id de la entidad de este parámetro, ¿vale? Lo tienes que decir tú con una función, ¿vale? Luego, pues, bueno, aquí me he pasado de, creo que es esto lo que quería decir, bueno, me he pasado de frenada. Luego también tengo que saber crear las entidades, porque si yo tengo el concepto entidad, pero tengo que saber crear las instancias, ¿vale? Y esas instancias es un poco lo que es la factoría y repositorio en el concepto de DDD, ¿vale? ¿Qué significa factoría y repositorio en DDD? Bueno, como la entidad puede ser un objeto muy complejo, tú necesitas un patrón factoría para que a partir de lo que sea, tú construyes ese objeto, ¿vale? Luego, la distribución de las entidades, pues eso queda en cargo del que diseña el sistema dentro del clúster, pasivar las instancias que no se utilicen y está soportada por AK Cluster. El AK Cluster es muy importante, entonces, esta es la otra parte que quiero hacer ver, ¿no? La gente que va a trabajar desplegando estos sistemas tiene que saber cómo funciona AK Cluster. ¿Vale? ¿Qué es AK Cluster? Pues AK Cluster es un sistema de clúster descentralizado, peer-to-peer, tolerante a fallos y sin cuellos de botella, ¿vale? Y eso conlleva que nos tenemos que basar en protocolos GOSI, ¿vale? Y un detector automático de errores. Y para eso voy a intentar explicar lo que es una arquitectura GOSI, que voy a pasar por encima porque es que luego, cuando tú, esto es cultura general, quiero decir, luego no ves tú mensajes GOSI por ningún lado, todo eso te lo has traído AK, ¿vale? Pero es bueno saber cómo funciona, ¿vale? ¿Qué te ofrece una arquitectura GOSI? GOSI dice, no existen maestros esclavos, por lo tanto tengo particionado, no existen réplicas, cada cliente ataca su propia réplica, no ataca a un maestro, por lo tanto hay alta disponibilidad, pero como veremos no conserva la consistencia secuencial, ¿vale? Quiere decirse, no todos los clientes o todos los que ven ese dato lo van a ver en el mismo, que se van a ejecutar en el mismo orden, ¿vale? Ahí veremos por qué se hace, pero sí que tienes consistencia relajada y esa consistencia relajada puede ser fuerte, de hecho es fuerte cuando mantienes el estado del clúster, ¿vale? Entonces, las sesiones GOSI, pues son, digamos que es un intercambio de mensajes GOSI entre réplicas, digamos que son aleatorios, yo tengo cuatro, cinco, seis nodos, mil nodos, y se van mandando mensajes unos a otros, y dice, vamos a establecer una sesión GOSI. La típica de que, el ejemplo que ponen es que si tú estás, la máquina de café, tú coincides con un compañero de trabajo, le cuentas el chismorrillo, el otro se lo cuenta al otro, el otro al otro, ¿vale? Pues es más o menos eso, ¿vale? Yo intercambio en sesiones GOSI, intercambio mensajes, y intercambio mi estado, el estado de él, intercambiamos estados y el estado del tercero que yo sé cómo está, ¿vale? Ahora lo vemos. No he querido mentir mucho en sincronizar y actualizar relojes lógicos, porque es que se me iba ahí, entonces he tenido que acortar y he acortado por ahí, ¿vale? Pero sí que pongo un poco cómo se intercambian los valores del log. Digamos que, imagina que como estamos en una sesión GOSI, en donde hay tres nodos, A, B y C, ¿vale? Tenemos A, que tiene un log, esto es un ejemplo, no digo que lo haga acá, por aquí, pero es un ejemplo de un sistema de antientropía, ¿vale? A tiene un sumario que para el nodo A tiene tres versiones, A1, A2, A3, ¿vale? El nodo B tiene B1 y el nodo C, C1. Él dice que sabe que el nodo B en algún momento ha estado en B1 y el nodo C ha estado en C1. Lo que se saca es un sumario con los máximos de los valores, ¿vale? El otro nodo, pues, tiene su estado cuando ha habido una interconexión GOSI, ¿no? Cuando ha habido una sesión GOSI. Y tenemos el mismo sumario. Por ejemplo, aquí, el mismo B, él tiene más versiones, por ejemplo, de B2 y cuando coincidió con C, ya le pasó el C2 y el C3. Entonces tengo estos sumarios, ¿vale? La idea es que se intercambian los dos sumarios y lo que dicen, ah, vale, tú estás en A3 y yo estoy en A1, pues, pásame el A2 y el A3. Yo estoy en B2 y tú estás en B1, pues, te paso B2. C1, C2, C3, ¿vale? Y la idea fundamental es que después de una sesión GOSI yo tenga la misma estructura antes de los dos nodos, ¿vale? Los dos nodos tienen la misma estructura. Y no solo tienen los estados que ellos, de sus propios nodos, A y B, sino que también se llevan el nodo C, ¿vale? Se llevan una foto del estado de los nodos, más o menos. Vale, detención de fallos. Hay un tema muy importante que se llama la convergencia GOSI, que lo define acá como cuando un nodo puede demostrar que el estado del clúster que está observado ha sido observado por todos los demás nodos del clúster. Esto es muy importante porque veremos que ACA es muy cuidadoso con este tipo de cosas porque intenta evitar al máximo un escenario de Spring Brain. Si hay nodos inaccesibles, por ejemplo, nunca se puede llegar a la convergencia GOSI. Y ya veremos más adelante que eso tiene unas consecuencias, ¿vale? Luego está el concepto de nodo líder, ¿vale? Que no es un maestro, realmente es un rol que va pasando por los nodos y en realidad es el que lleva la cuenta de la convergencia GOSI, el estado del clúster. Cómo está un nodo, cómo está otro, cómo está el tercero, ¿vale? Y hay que tener muy en cuenta que es un rol, no es un maestro, no es el concepto de maestro y además cambia según va añadiendo ese nodo en el clúster, ¿vale? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos de una aplicación cómo está el clúster? Pues tú te puedes suscribir, con un actor te puedes suscribir a mensajes que están, luego lo vemos, espero que me dé tiempo a enseñarlo en la práctica, tú te puedes suscribir a una serie de mensajes y tú, desde tu aplicación, puedes ser consciente de que se ha añadido un nodo y en qué estado está cada uno de los nodos. También están estos dos estados que te dicen que ha habido un corte de red y no eres capaz de llegar al nodo que está no disponible, ¿vale? Entonces, ¿por qué necesitamos un Spring Brain? Aquí es donde realmente tenemos que tener en cuenta cómo funciona y tenemos que cambiar el chip a sistema distribuido, ¿vale? Nosotros no hay nadie que coordine esto, hemos quedado que no es centralizado, por lo tanto, si hay nodos inaccesibles, si un clúster, un nodo del clúster, no ve a otro nodo, para evitar escenarios de Spring Brain no se pueden añadir ni eliminar nodos del clúster y en eso tiene cierto sentido porque puede que sea un corte de red, no es que se haya caído el nodo, sino que hay un corte de red y esté viviendo en otro rango de red, ¿vale? Y también puede pasar esto porque se puede llegar a una dengación de servicios. Si un nodo que se ha caído por lo que sea porque se ha habido un corte de red o se haya tirado del cable de la electricidad, en ese punto tenía una entidad, un actor físico, yo no puedo recrearlo en otro porque no sé si es un corte de red y está viviendo y está dando acceso a otros clientes o que se ha caído. Esa opción no la puedo tener en cuenta, ¿vale? Entonces, es... Puedes llegar a una denegación de servicios, estás mandando mensajes a una cuenta y te está diciendo, no llego, no sé porque ahí el nodo está caído, ¿vale? Entonces, está claro que nosotros necesitamos, tenemos la necesidad de un Spring Brain Resolver, ¿vale? Y el Spring Brain Resolver es decir, yo soy consciente del estado del clúster y yo tengo que ser capaz de sacar del clúster los nodos que no me interesan. Y ahora veremos, hay diferentes políticas y veremos algunas, pero tú estos nodos, ¿cómo puedes saber el estado de tu clúster? Pues manualmente hay una herramienta que es una librería de Aka que si me da tiempo la vemos, lo que tú tienes en esto es una API Res que te dice cómo están los nodos, qué nodos ves, cuál es el estado del clúster, qué nodos ves y si hay alguno que está inaccesible y esa es una herramienta Res y también se exporta esta información por JMX, ¿vale? Luego, estos son un poco cachondos los de Aka que tienen una solución comercial que es el Aka Spring Brain Resolver que no es, tienes que pagar, o sea, tienes que ser cliente de LiveVent para poder usarla y no sé por qué no la liberan, ¿vale? Y luego la otra opción es crear una solución propia tuya porque hemos dicho que tú desde tu aplicación puedes ver el estado del clúster recibiendo eventos, recibiendo los eventos del clúster y lo intentaremos ver en la parte de demo, ¿vale? Entonces, aquí sí que he querido poner cómo funciona, en qué filosofía está basado el Aka Spring Brain Resolver de LiveVent, la solución comercial, ¿vale? y hay una cosa que ellos dicen las decisiones deben ser tomadas en un tiempo finito o sea, no puedo esperar indefinidamente a que se resuelva ese corte de red o tal yo tengo que tomar decisiones entonces, y me da igual qué tipo de error haya sido es que no puedo saber si es temporal o es indistinguible no sé si es un corte de red temporal o qué ha pasado si es un fallo de la máquina virtual que se ha ido con un kill menos nueve o hay un fallo de red como he dicho antes o simplemente que la máquina esté petada y está haciendo full GC yo eso no lo puedo distinguir y entonces, lo único que tengo de feedback es que yo la única señal para tomar decisiones es no responder en un tiempo dado a los mensajes de Herbit, ¿vale? es decir, yo voy viendo que el estado está no disponible de un nodo no disponible, no disponible, no disponible yo lo que tengo que tomar es una decisión pero la gracia de esto es que por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de estrategia de AKSplintBrainResolver ¿vale? el ejemplo es mantener la mayoría imaginemos que ahí tengo un nodo con no sé cuántos he puesto aquí hay cinco, ocho, diez nodos diez nodos, un clúster con diez nodos y que resulta que tengo un corte de red y me ha partido el clúster en tres nodos imaginemos tres datacenter en tres clúster ¿qué va a pasar? que yo tengo una estrategia que digo mantener la mayoría ¿vale? y yo soy un nodo aquí yo sé que estoy viendo cinco y antes había diez yo sé que estoy en la mayoría lo que hago es me mantengo en el clúster y echo a los demás este se da cuenta de que está en minoría que había diez nodos y solo veo a uno y lo que hacen tanto este como este es salirse del clúster y tú puedes poner un hook de decir me salgo del clúster y además me muero y aquí lo mismo con tres nodos te puedes hacer lo mismo entonces cada uno de ellos es consciente del clúster y con la misma estrategia de manera distribuida hacen que solo persista una parte del clúster ¿vale? hay más estrategias en la otra en la presentación la tenía hay mantener la mayoría cuero en estático que si te interesa un nodo árbitro aquí es donde tú puedes intentar ver presentar tu solución pero sí que es cierto que necesitas algo de esto porque no tiene mucho sentido que alguien manualmente empiece a mirar ah, que me ha salto una alarma saco del clúster yo manualmente digo ah, es que este nodo se me ha ido y me voy ¿no? cuando levantas un clúster dinámicamente y no sabes los nodos que vas a tener no creo que sea una buena solución lo de que un operador esté mirando si el clúster está bien o no ¿vale? entonces he ido a Topmeter y bueno vamos a llegar a la demo ¿vale? entonces voy a presentar un ejemplo usando a Casardin lo que voy a hacer es el típico ejemplo bancario de cuentas corrientes y transferencias introduciendo un poco el patrón sagas el operación compensación tampoco me quiero meter mucho en eso pero quería mostrar un ejemplo un poco completo ¿vale? lo que voy a hacer es crear un actor y una entidad cuenta y también una transferencia combinando dos cuentas una transferencia realmente es quito el dinero en una cuenta y lo ingreso en la otra ¿vale? y luego también he metido aquí un poquito para para la demo el concepto de CQRS de DDD de que una vez que se ha pasado un comando y se ha ejecutado el comando se produce un evento publicarlo en una cola ¿vale? ¿por qué? porque esta cola ya veréis en el ejemplo si me da tiempo si lo vemos en el ejemplo lo que hace es que me ayuda a ver en qué nodo está mis entidades ¿vale? ¿cuáles son los objetivos? ver cómo funciona AKSardin y AKCluster y luego lo que voy a intentar es ver AKManagement y escuchar los eventos del clúster ¿vale? entonces lo que tengo preparado es perdonad que lo tengo aquí es un un ¿cómo se dice esto? un entorno de de Júpiter que está la gente de de Python está acostumbrada la gente de Machine Learning y de Data está acostumbrada pero se le puede enganchar el 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 escala se le puede enganchar un motor de escala y pues te permite tener código Markdown y ejecutar código y bueno para para este tipo de cosas creo que es bien viene muy bien ¿vale? entonces voy a definir un protocolo de mensajería porque hay una cosa que si no lo sabéis el problema de los actores de AK no tipados es que tú le puedes mandar cualquier cosa y no te devuelven nada entonces lo que se hace normalmente es definir un protocolo de mensajería para un poco acotar eso o sea yo tengo que mandar este tipo de mensaje defino un protocolo de mensajería voy a definir la la entrada la salida y también cuáles van a ser mis eventos voy a definir lo que es una cuenta ¿vale? definiendo lo que es el actor y luego lo que he hecho es intentar extraer los actores para meterlos dentro de una interfaz para que ya sea como que yo tenga una implementación abstracta de cuenta en definir actores pero tú no veas mensajes ¿vale? ahora lo vamos viendo y lo que luego vamos haciendo es vamos a ir paso por paso hasta poder probarlo todo y a ver si conseguimos que parezca que os sea útil ¿vale? lo que he hecho aquí de primeras es bueno cargo las librerías con esto se cargan las librerías de AK a ver con esto son tipos que necesito no me he complicado mucho la vida para que sea más legible he puesto que para mí un balance va a ser un tipo IN una CON estos son alias en escala ¿vale? que en realidad estoy poniendo un alias a un tipo que es IN que va a ser balance una cuenta que va a ser IN y un ID account perdón un un joder un balance una cantidad y un ID cuenta ¿vale? pero que para no complicarme mucho la vida ¿vale? defino el protocolo de mensajería aquí es aparado como estamos hablando de DDD ¿no? estamos hay comandos y queries no CQRS ¿vale? hay comandos y queries pues los comandos van a ser una retirada y un ingreso y las queries pues va a ser dame el balance ¿vale? la única cosa tricky aquí es que si os fijáis estoy obligando que todos mis mis clases mis 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 mi protocolo estoy obligando siempre a pasarle una cuenta ¿vale? un identificador de cuenta si os acordáis cuando he explicado a Casardin cuando yo tengo un actorref abstracto yo le tengo que pasar un identificador de cuenta para ir a la entidad que sea necesaria entonces ahí es la cosa tricky ¿vale? voy paso por paso el protocolo de salida el protocolo perdona el protocolo de salida es ¿qué le pasa a esto? a ver ahora el protocolo de salida pues lo único que se me ha ocurrido es devolver el balance no se me ha ocurrido para este ejemplo otra cosa ¿vale? los eventos pues básicamente es como los comandos pero que se pone created y com created o sea estoy creando que se ha creado una retirada y un ingreso ¿vale? y aquí es realmente lo interesante de esto ¿vale? aquí es donde realmente vamos a ver para mí lo de Akasardine aquí sí que voy a pararme un poco lo que estoy definiendo aquí es un actor un actor no tipado ¿vale? extiende de actor es mi actor cuenta lo que aquí es donde se define cómo me van a llegar los mensajes aquí se supone que está la cola y me van a llegar los mensajes según va el dispatcher y lo que estoy diciendo aquí es si es un comando me llamas a este método si es una query me mandas a este método y si me mandas otra cosa pues devuelvo error ¿vale? ¿qué hago al manejar los comandos? pues al manejar los comandos compruebo cada uno de ellos si es una retirada lo que voy a ejecutar es una función que le paso por encima esa función es muy sencilla tengo una tengo una cantidad y el balance actual devuélveme el balance siguiente ¿vale? y aquí lo que estoy haciendo es que si la retirada tiene una cantidad lo que hago es llamar a esta función con un menos uno o sea con un negativo y si no con un positivo ¿vale? la cuestión es que este método lo que está haciendo realmente es si os fijáis está llamando a mi función a la que tenía arriba con mi cantidad y el balance ¿puede ir bien o puede ir mal? por ejemplo y ya es el ejemplo que he puesto puede ir mal cuando estoy en números rojos si estoy quitando más dinero de lo que tengo puedo decir oye esto no lo puedes hacer y puede ir mal entonces doy un fallo que devuelvo a mi al que me ha enviado este mensaje se lo devuelvo ¿vale? y luego lo que estoy haciendo es cuando ha ido bien actualizo el balance devuelvo el balance al que me lo ha enviado y publico el evento ¿vale? publicar el evento que está justo abajo pues es simplemente que del 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 ingreso tanto de uno como de otro hago el ingreso y la retirada ¿vale? perdón creo el evento a partir del del comando y lo que hago es encolarlo a una a la cola que me han pasado por encima ¿vale? eso es como pues se ha publicado este evento y lo pongo en una cola que es como se me ha ocurrido ¿vale? y luego lo de manejar queries pues cuando me da un get balance lo que hago es responder el balance igual que tenía arriba y el response balance pues si os acordáis devuelvo el balance o sea si me dan si me piden el balance le devuelvo el balance y tanto si tengo el ingreso como una retirada el resultado va a ser devolver el balance actualizado y aquí es donde realmente la matan ¿vale? tú lo que estamos definiendo aquí son métodos estáticos en su combine que es el objeto actor account donde yo aquí es realmente lo que voy a necesitar para arrancar a Casardin ¿vale? lo que necesito primero es cómo voy a crear una instancia de mi entidad cuenta ¿vale? y aquí lo que estoy haciendo es necesito esta función pasándome me vas a pasar una instancia de el update balance y una instancia de la cola o sea una implementación tanto de una como de la otra y yo ya te creo el actor luego esto es muy importante si yo te mando un mensaje ¿a qué instancia tiene que ir? ¿vale? entonces lo que estoy haciendo es de mi protocolo de entrada ¿vale? lo que estoy sacando es el id account entonces va a ir a este a este id account y lo que voy a hacer aquí es mandarle el mensaje que ha llegado y aquí lo mismo lo que aquí se me ha ocurrido es esto es cómo distribuyo las entidades dentro del clúster pues lo que se me ha ocurrido es coger y decir pues hago 3 y cojo el hashcode del id account y lo hago en módulo 3 ¿vale? es lo que se me ha ocurrido pero aquí por ejemplo si tus cuentas acaban en cero no tiene mucho sentido ¿no? y pones módulo 4 pues no te van a no te van a llegar si todas acaban en cero y pones módulo 4 pues te van a llegar te van a meter todas en un clúster ¿sabes? esa es la gracia que tiene cuando tienes una distribución que no es uniforme tú lo sabes y quieres distribuir en el clúster tus entidades ¿vale? es eso bueno esto es lo que se me ha ocurrido para crear la cuenta lo que estoy haciendo es ahora sí que defino abstracto para mí que es una cuenta lo que es una cuenta es voy a tener 3 métodos un ingreso una retirada y un balance aquí van a devolver futuros pero si veis aquí ya no tengo ni id account ni nada ¿vale? cantidad cuenta y solo tengo cantidades y devuelvo balances ¿vale? ni se ve mensajería ni eso ni nada de nada y aquí lo que he hecho es crear una implementación basada en ACASarding ¿vale? es un es que está un poco más abajo pero si os fijáis aquí en el appling ¿vale? yo lo que le estoy pasando es un identificador de cuenta que es la que voy a necesitar para mandársela a ACASarding a ver a qué cuenta quiero ir lo estoy atrapando realmente y estoy atrapando también cuál es mi actor red que define mi entidad cuenta mi ACASarding de cuenta ¿vale? y básicamente le paso los implícitos que necesita que ahí no me voy a meter y cuando hago un ingreso lo que estoy es creando la mensajería y mandándolo al actor que ha atrapado ¿vale? esa es la idea básicamente ahora lo vemos ¿vale? una transferencia bueno aquí sí que no se ve tan fácilmente para el que no sabe escala pero básicamente una transferencia es que yo aquí ya no veo actores tengo dos cuentas y lo que hago aquí es de la primera cuenta quito la retirada de la segunda hago el ingreso y tengo definido un patrón sagas si esto va mal pues ya devuelvo mal si esto va bien y esto va mal lo que hago es recuperarlo haciendo la retirada otra vez el ingreso en la otra ¿vale? dejando las cosas como estaba si he quitado cinco y al otro le ingreso cinco pero me falla el ingreso de los cinco lo que hago es volver a ingresar los cinco en la primera cuenta esa es la idea de la transferencia definiendo un poco el patrón sagas de operación compensación sin embargo aquí yo me estoy es un poco lo que quería haceros ver yo tengo todos los patrones de estabilidad de AK pero en este enfoque que estoy poniendo que no sé si es bueno o no yo no me acoplo a actores ¿vale? yo tengo una implementación de AK Sharding que me da un clúster y yo tengo cuentas pero lo que ahora mismo estoy definiendo es una transferencia sin ver nada de actores esa era la idea que quería hacer con este ejemplo ¿vale? y luego me falta ya la fontanería las implementaciones me falta os acordáis que le pasaba el 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 update balance le pasaba una función que es una función dame una dame un una cantidad tengo una cantidad y un balance y me devuelves el balance actual que puede haber puede ir bien o puede ir mal entonces lo que estoy haciendo aquí es no dejar no dejar números rojos en la cuenta ¿vale? si el balance es negativo lo que hago es devolver un error un inegal a esta trescepción que no debe haber números rojos ¿vale? esa es un poco la idea o sea yo no puedo hacer ingresos en la cuenta la cola pues me he creado una cola local podría ser perfectamente meter una indirección una materialización de Akastrin y demás pero aquí me he creado una cola normal o sea en realidad una cola es un una interfaz puede haber varias implementaciones es el concepto de lo dejo en un sitio básicamente ¿vale? lo probándolo todo como estamos trabajando con futuros esto nunca se tiene que hacer pero tengo que para la demo pues tengo que hacer una white esto nunca se tiene que hacer en un código de producción ¿vale? solo para para testing necesito arrancar el sistema de actores con soporte de clúster en realidad es muy poca configuración es esta en la que digo cuáles van a ser los nodos de mi clúster el 2554 y el 2553 estoy arrancando el 2554 en este ejemplo ¿vale? que es este si os fijáis y tampoco mucho más esto es para luego el aka management y el provider de de clúster poco más de configuración necesita lo que es el aka cluster ¿vale? lo lanzo y vale y aquí es realmente donde está la madre del cordero y después de tanta tanta fontanería y tanta historia es como se define un cluster sharding programáticamente cuando tú defines una aplicación y es tú creas un cluster sharding le tienes que pasar el sistema de actores lo tienes que crear en un sistema de actores le dices start le tienes que poner un nombre accounts en este caso y luego le tienes que decir dime cómo creo las entidades en mi caso si os acordáis era el punto props ¿vale? en otros los settings que aquí les he dejado por defecto luego dime dime cómo va a estar distribuido las entidades en tu cluster y le pasas una función y dime cómo en el mensaje de dónde saco el identificador para ir a la instancia que quiero esto es la definición de una casarding no tiene más ¿vale? aquí no se ve en sesión de gossip ni nada por eso ¿vale? entonces lo doy y ahora es realmente cuando se está creando el sistema de actores ¿vale? ya se ha creado el sistema de actores porque antes lo tenías en modo lazy y ya está ¿vale? ahora voy a crear dos cuentas voy a crear la cuenta 1 y la cuenta 2 y como os acordáis esto realmente lo que estoy creando es todos los mensajes van a ir a cuenta 1 este van a ir todos los mensajes a cuenta 2 y le estoy pasando el sardi ¿vale? y con esto yo lo que tengo es una interfaz cuenta que puedo hacer por ejemplo voy a meter 1000 euros para que para que tenga algo de juego meto 1000 he dicho 1000 euros bueno pues 1000 para cada una de las cuentas para poder hacer pasar dinero de una a otra ¿vale? y el resultado va a ser que voy a tener que se ha hecho un ingreso en la primera un ingreso en la segunda y la suma que el monto total va a ser 2000 para que no haya descuadres ¿vale? y luego para que veáis esos son los ingresos estos son los balances ¿vale? y aquí como solo tengo un nodo lo que voy a ver aquí es que las dos entidades están creadas en ese clúster si os acordáis las entidades había creado un módulo de tres y no sé muy bien en qué clúster se van a crear entonces si os fijáis hay una cosa que quería decir las 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 regiones son lógicas ¿vale? significa que si tengo un nodo pues voy a tener ahí las tres si tengo dos se repartirán no son regiones físicas es decir en esta región va a ir este nodo y este nodo y en esta otra región este nodo y este nodo ¿vale? entonces si lanzo esto lo que voy a ver es qué eventos se han creado se han se han se han creado ¿vale? y esto lo que vemos es que si os acordáis he ingresado mil euros en cada una de ellas y lo que he visto que a la cola le ha llegado tanto el ingreso 1 como el ingreso 2 ¿vale? bueno ya con esto yo puedo jugar haciendo transferencias de una de una cuenta 1 de la cuenta 1 a la segunda la segunda a la primera ¿vale? y lo que puedo hacer pues es cosas como como estas esto es un alias en realidad es un closure y aquí lo que hago es un ingreso de la cuenta estoy haciendo una transferencia a la cuenta 1 a la 2 y al mismo tiempo una transferencia a la cuenta 2 a la 1 para que se vea que no tengo problemas de concurrencia que eso es otra cosa que me dan los actores al ir los mensajes de 1 a 1 no tengo problemas de concurrencia por lo tanto aquí lo que me va a dar es que si vuelvo a calcular el balance de los dos lo que voy a tener es el mismo el resultado ¿no? no ha habido problemas de descuadre no ha habido problemas de concurrencia y esto es aquí vemos el resultado de pues aquí aquí han ido en orden pero podían haber ido de hecho aquí ha ido en desorden ¿no? ha hecho el ingreso en la primera pero aquí la retiran la primera la retiran la segunda pero aquí ha hecho el ingreso en la segunda y el ingreso en la primera ¿vale? ha ido en desorden pero no ha habido descuadre acá me está ofreciendo un modelo el sistema de actores me está ofreciendo un modelo para resolver el problema de la concurrencia y esto estamos viéndolo que por ejemplo para cuentas puede ser muy interesante patrones sagas y cosas así y ahora el bonus track voy a intentar que veáis cómo funciona el akam management ¿vale? y este es el akam management que es tan fácil como en tu aplicación arrancar hacer el import de la librería y decir akam management pasando el sistema de actores y con eso te arranca un api-res ¿vale? este api-res si queréis lo comprobamos aquí que he hecho una clase que está aquí una otro notebook que lo que me hace es voy a cargar las librerías y un objeto de utilidades y lo que tengo por ejemplo es un endpoint donde yo puedo ver quién soy yo quién es el nodo líder quién es el más antiguo y cuántos mismos hay en este caso estoy yo solo ¿vale? y luego he creado que esto no es idea mía he creado una aplicación un javascript muy sencillote ¿vale? para poder dibujar esto en el clúster ¿vale? para poder ver un poco gráficamente el estado del clúster porque si no no se veía con claridad lo que había ¿vale? digamos que esto es una idea de un compañero que es Daniel Castilla que luego la he robado vilmente pero ha tenido que aguantar mucho cachondeito con las pelotitas pero pero en realidad era una buena idea ¿eh? pues si se está grabando digamos que lo que lo que hay otra cosa que me deja ver por ejemplo qué información tengo en ese clúster ¿vale? qué información tengo en ese clúster sobre número de entidades y cuántas regiones hay en ese nodo ¿vale? y esto es lo que se ha reflejado en esta historia en el yo tengo un nodo pero tengo dos entidades tanto la primera como la segunda que representan a la cuenta 1 y a la cuenta 2 ¿vale? hasta ahora cuento perdón ah vale y vale que me he ido ¿no? entonces pues si me da tiempo un segundo nada más un segundín y lo que quiero es que veáis que voy a arrancar el otro clúster y luego vemos cómo 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 funciona y simplemente si me da tiempo son dos minutos ¿eh? si yo cojo y duplico el clúster para poderlo ver duplico el clúster aquí lo tengo la copia cambio los puertos espérate implementaciones aquí cambio los puertos tanto el otro os acordáis que el nodo es el 3 y el 3 y a ver si me da tiempo para que lo podáis ver me queda aquí y arranco esto a ver perdonad hasta hasta aquí arranco todo lo que tengo para arriba y es solo un segundo que lo veamos cómo se monta el clúster y demás si hay tiempo y ya termino perdonad es que no sé ya he arrancado y entiendo perdona joder ya me he puesto nervioso aquí ya está el otro nodo ¿vale? se ve aquí un poco raro pero está el otro nodo de tal manera que yo podía hacer peticiones de un nodo a otro ¿vale? lo siento pero no me ha dado tiempo a esto y no sé si da tiempo a preguntas o ¿tenéis alguna pregunta? perdonad que haya ido tan rápido ¿alguna ¿algún driver para la persistencia en la ¿tienes que...? yo nosotros estamos usando acá vamos Casandra hay un plugin para Casandra y claro no tiene mucho sentido que estás hablando de sistemas distribuidos tienes que buscar una base de datos distribuida que te dé alta disponibilidad ¿y de tiempo no va mal? ¿a la hora de levantar los factores? no va bien no va bien tampoco he hecho pruebas de rendimiento pero va bien no hay ningún problema pruebas de rendimiento exhaustivas voy a tirar Casandra normalmente Casandra es un... no, eso va bastante rápido porque es que no he entrado en eso va utiliza eventsourcing y yo tampoco he utilizado un eventsourcing que tire de un journal con muchos eventos pero realmente casi ni usamos SNAP para eso si, dime si, han sacado un nuevo que es un server discovery de tal manera que puedes arrancar de manera estática ya sé por dónde vas no lo he dicho pero hay que arrancarlo en orden porque puede haber un problema de Spring Brain si yo arranco el segundo nodo y no sabe que el primer nodo está arrancado podría haber un problema de Spring Brain y por eso tienes que arrancarlo en orden pero han sacado ahora el server discovery y, perdona ya si, dime eso lo hace él como te he dicho son entidades como lo he dicho son regiones lógicas entonces aquí lo ves así pero si me hubiera dado tiempo ves que desaparecen de aquí crean en el otro lado ¿sabes? él va repartiendo las regiones perdonad ya es que están esperando dime una pregunta lo que te hace es el mensaje ese que no puede llegar te va a deal letter y el futuro te devuelve un time out no se ejecuta o sea tu lógica de negocio o sea sí que podías crear que te quedaras pillado sí sé lo que quieres decir que cuando haga el ingreso tiene que haber en un patrón de sagas tiene que haber un proceso de conciliación de que alguien en algún momento mire todos los eventos que han ocurrido que he ido publicando y que digan tato cuadrado sí puede pasar eso lo que tú dices que cuando haga la recuperación haga la compensación me pete entonces me he quedado en descuadre pero tiene que haber un proceso de conciliación que lea los eventos y que los sistemas los cuadre perdonad que ya están ahí lo siento es que quería dejar más tiempo para aplausos 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 aplausos